Me manda flores IDM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bombones No, 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 no No me conquistan así, baby, ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que yo Me mandan milli, 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 milli Me mandan milli, 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 milli Yo mandan milli, 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 milli Ya tengo un b, 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 li, am, really, am, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas Solo, solo B, 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 li, am, really, am, yeah Tengo mucho interés Pero te aseguro que eso me es lo que tú ofreces Tengo mucho más y más y más y más No puedo comprar, qué más, qué más, qué más A ti te faltan muchas millas pa' montar Es hora de montarme lo que tienes para dar Yo sí que guarda tú, guarda tú, tú vine A ver, es aprender que a la otra cosa importa Ah, no, 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 no No me conquistas, no sirves, y ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que solo crees